¿Qué es el fallo bajista en Bankia? Recientemente hemos comentado que se producía un fallo bajista en Bankia al conseguir respetar el importante soporte de los 4 euros. El título nos dibujó recientemente una potencial formación de implicaciones bajistas en cabeza y hombros que sólo quedaría confirmada por debajo de los 4 euros, pero en precios de cierre nunca se llegó a confirmar y por lo tanto se produjo un fallo bajista. De hecho, desde entonces ha ido recuperando posiciones con decisión hasta el día de hoy, colocándose relativamente cerca a nuestro objetivo de subida en los máximos anuales, en los 4,67-60 euros. Por encima de los máximos anuales, la siguiente zona de control la encontramos en los 4,77 euros, los máximos de octubre de 2015.